Música Música No sé cómo es el mundo No sé cómo es el mundo Es el dolor que estoy sintiendo No lo puedo conmigo Porque el amor se va No sé cómo es el mundo Y tú tú más me siento Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Gracias.